Señores, ustedes saben que este 30 de mayo es un día muy especial para la etnia negra y sobre todo el mes en completo se hacen una serie de actividades resaltando obviamente las tradiciones, las costumbres y hablando sobre todo de todo lo que ha pasado durante todo este tiempo para poder lograr un respeto y una igualdad en nuestro país y a nivel mundial también. Están con nosotros Annalida Echeverts, es presidenta de la Fundación Bayano y el señor Francisco Nights, quien es director del proyecto Etnia Negra 2017. Bienvenidos y qué placer tenerlos con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Este mes es dedicado a ustedes, están llenos de actividades este mes, cuéntenos. ¿Qué van a hacer? Está dedicado a nosotros. Bueno, a nosotros, es cierto, a nosotros. Sí, a todos. Pero gracias nuevamente por el espacio. Todos los años, este es el decimotercer año que Bayano va a estar encargado de lo que es el desfile y el festival, la feria de Leña Negra en el corrimiento de Río Bajo y Parque Lefebre. Empezamos ese día con una misa que es el 14 de mayo, este domingo. Empezamos con una misa campal en el área de calle 12, Río Bajo, donde vamos a montar unas tarimas. Y ahí vamos a tener una misa afro-antillana, en combinación con los congos y otras entidades. Y me han dicho que las misas afro incluyen toda la cultura afro, o sea, incluyendo los congos. No es una misa regular, es una misa con todas las manifestaciones de la cultura afro. De la tradición y mucha alegría. ¿Qué es lo que caracteriza a la etnia? Absolutamente. Después de eso, vamos a continuar con la lotería. La lotería nacional lo van a hacer en esa área, este domingo también. Y después de eso, vamos con el desfile, con las distintas agrupaciones y las escuelas y todo eso. Ok, ¿este desfile va a ser de artistas panameños? ¿Vamos a traer a artistas internacionales? ¿Cómo es? Vamos a tener, va a haber un grupo de Costa Rica que va a participar con nosotros. Y también vamos a tener un colegio que viene fuera de la capital. Y un representante de Jamaica que va a participar con nosotros también ese día. Sonalida, ya son 13 años que lleva ya realizándose esta importante efectividad. Y lo que nos decía el señor Naita hace un momento, que es una integración. O sea, es obviamente el mes prácticamente de la etnia negra, pero se integra a todas las culturas. Lo que se busca, el mensaje que se busca llevar en este sentido. Tenemos invitada también a unos compañeros... Háblele al micrófono aquí de Ferguita. Tenemos invitada también a los cunas, a los nobles, traemos gente de Darien, traemos de Bocaltoro, de casi de todas las provincias del país traemos una delegación. O sea, para que participen y nos integramos. Más que nada es para que realzamos nuestras culturas y tradiciones. O sea... Ok, ¿este evento es totalmente gratis? Todo es gratis, todo es gratis. Aquí no se cobra nada. Todo es gratis. Ok, entonces recuérdela a la gente a qué hora pueden ir llegando, a dónde exactamente. Cómo no, mire. Tenemos primero que nada la misa a las 11 de la mañana. Ok. ¿Lugar? En Río Abajo, calle 12. Ok. Ajá. La misa, después de la misa tenemos la lotería. Y a las 1 y media de la garantía, o Andego Garantía en Río Abajo, empieza el desfile hasta calle 14. Tenemos más de 20 relaciones escolares, tenemos también relaciones de diferentes grupos de todo el país. Y cerramos la tarima artística con los bichos de Boca del Toro. ¡Oh! ¡Qué broche de oro! Obviamente, buena música, buena comida. Y todo gratis. Todo gratis. Obviamente, el que va a comer tiene que pagar su comida. Ah, no, sí, sí, sí. Así que ustedes vayan a disfrutar, obviamente, de toda esta tradición de la africanía en nuestro país, la música y compartir, compartir con el pueblo de Río Abajo, que mantiene todavía esa esencia importante de la etnia negra. Y le traemos también a Alfredito Pein, va a estar con nosotros en nuestra fiesta. Ahí le traemos también unos plantintas y unos torcetas bacalares a la pueblo. ¡Oh! ¡Oh! Se va a ir grabándolas. Ahora sí. Esos son los invitados que nos hicieron. Se ganaron a los diputados, se ganaron a los diputados cuando ven aquí. Acá vienen diputados y no traen nada. Nada, nada, hambre. Tienen que invitar a la Fundación Bayano. ¡Claro! Ustedes están invitados aquí cuando ustedes... Nada con interés, no, pero va a seguir. Cuando esperamos por ahí ese día. Así que, cortan cordialmente invitados. Gracias, gracias. Muchas gracias y por allá, por supuesto que vamos a estar dando la vuelta.